Doy números de suerte, tengo pocos seguidores, a medida que la gente va ganando vamos haciendo más seguidores y más seguidores y por eso quiero que ustedes, como han ganado, porque en este mes de mayo que termina hoy ganaron muchos signos y repitieron, hoy, hoy ganaron, hoy ganaron con el 9.44, con el 99.44 Pacha de nueves y pacha de cuatros, cayó con cafeterito ¿Ok? Entonces, eso es lo importante Bueno, ya di números, atención, vamos a ver quién está por aquí Ya di para, faltan los de Aries, ahí es donde están los de Aries A ver, yo trabajo en empresas de chance y quiero que mis clientes ganen Yo soy del signo de Sagitario Paola Polanco, Paola Polanco Mija, yo les recomiendo imprimir la tabla numerológica que yo publico por el Facebook o por YouTube Más que todo, en la parte del Facebook, en mi grupo de números iluminados me busca por Facebook Usted imprime, como lo han hecho muchas personas que son seguidores míos y que venden chance Son asesoras de chance, trabajan con supergiros Ellas imprimen la tabla numerológica y la ponen en la ventanita, ahí en la taquilla Ahí donde está el tablero o donde se apoyan la gente para jugar Publican o imprimen la tabla numerológica La tabla numerológica, Paola, Paola Del signo de Sagitario, Paola Del signo de Sagitario Entonces vamos con Paola Paola, vamos con Paola Atención, mucha atención Del signo de Sagitario Sagitario, Sagitario Paola Treinta y tres cincuenta y tres Mucha atención Todas las personas que nacieron bajo el signo de Sagitario en el mes de diciembre Juegan con el treinta y tres cincuenta y tres Treinta y tres cincuenta y tres Y Paola va a publicar la tabla numerológica A veces la va a imprimir y la va a colocar ahí donde vende chance Para que todos sus compradores, todos los seguidores, la gente que le compra chance Ganen, como que ganaron en esta tabla que termina Treinta y tres cincuenta y tres Treinta y tres cincuenta y tres Mire, y este cincuenta y tres treinta y tres Cincuenta y tres treinta y tres Cincuenta y tres treinta y tres Si lo vieron, ahí está, mira, ahí está el número Aquí por el Facebook, atención La gente del Facebook La gente del Facebook va a jugar con este número, mire La gente, treinta y tres cincuenta y tres Para Sagitario Cincuenta y tres treinta y tres Y la terna de los tres Es que es una terna, ay Dios mío, no me he dado cuenta La terna de los tres, tres tres Cincuenta y tres par tres Para Sagitario Para Sagitario, miren Y el treinta y tres cincuenta y tres Treinta y tres cincuenta y tres Treinta y tres cincuenta y tres Mucha fe, suerte Treinta y tres cincuenta y tres Treinta y tres cincuenta y tres Para la gente de Sagitario Atención, voy a apuntar aquí Sagitario Treinta y tres cincuenta y tres Muy bien, ok, vamos a ver, compartan, mándenme like, compartan, inviten a sus amigos, quiero que entonces se suscriban a mi canal y por favor activan la campanita, para cuando yo vaya a publicar nuevamente una transmisión, les llegue la notificación, la notificación, ok, bueno, Paola Polanco ya está servida. Paola, dice Paola, yo soy de Sino de Sagitario y quiero saber si ese trabajo que estoy esperando me va a salir, soy del Tolima, yo pongo su tabla numerológica y han ganado clientes con usted, ah bueno, ya lo había hecho, entonces está muy bien, ya dice que han ganado clientes de ella porque juegan los números que ella pone, la tabla numerológica la imprime y la coloca allí en el punto de venta de chance, dice Paola Polanco. Pero si quieres hablar conmigo en privado para consultar acerca de ese trabajo que estás pendiente, que estás esperando, tengo que leerte la mano, necesito la fecha de nacimiento, la consulta vale 30 mil pesos, 30 mil pesos por WhatsApp, no me escriban pidiendo mi número gratis. Gracias. Gracias.